Tal vez alguno de ustedes está intentando hacer crecer su cabello y desea que su cabello crezca rápidamente. Aunque muchos lo intentan, pocos logran un resultado positivo. El día de hoy he traído unos remedios caseros para fomentar el crecimiento del cabello. El primer remedio, batido de remolacha. La remolacha es buena para depurar el hígado y mejorar su función. Y esto mejora la circulación de sangre y distribución de nutrientes hacia el cabello. Por lo tanto, te recomiendo tomar este batido para acelerar el crecimiento de tu cabello. Para preparación del batido, necesitamos solamente la mitad de sanoria y mitad de remolacha y un tercio de limón y un tercio de pepino. Luego, nada más licuar todos los ingredientes juntos. Así es todo. Bebe el batido de inmediato. Es muy importante que consumas el batido lo más fresco posible para aprovechar sus propiedades al máximo. Aparte de esto, te recomiendo consumir el aceite de oliva. Ya todo el mundo sabe que este aceite es muy beneficioso para nuestra salud. Sin embargo, no muchos saben que es también bueno para la salud del cabello. La manera es muy simple. Solo aplica el aceite al cabello y deja actuar unos minutos y enjuágalo nada más. Esto acelera el crecimiento del cabello por la vitamina E que este aceite contiene. Gracias amigos por ver este video. Espero que les haya gustado el contenido. Por favor, suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta. Nos vemos pronto en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!